También a propósito de lo que significa la globalización, Camilo, hoy día tenemos todo al alcance de un click. Lo que queramos, lo encontramos a través de las redes sociales, a través de internet, inteligencia artificial y claro, antes había que ir a lo mejor a libros o revistas especializadas en reseñas de libros. Hoy día lo tenemos así. Hoy no, hoy incluso en una plataforma, en una red social como TikTok, nos encontramos con esta nueva tendencia, el BookTok para que nos recomienden los mejores libros y quien lo hace muy bien es nuestra querida Fran Rivas de Lecturas Hechizadas, que nos llega a acompañar una vez más aquí en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás? Bien, congelada, pero bien. Sí, está muy helado, Fran. Se congeló el corazoncito. Sí. El corazón coreano. Está congeladito. ¿Cómo está? Aparte del frío, ¿todo bien? Bien, bien, aunque igual este clima es muy rico para leer acostaditos. Es verdad. Eso estaba pensando, Fran, es súper ideal, una buena mantita, un buen tecito y meterse en el mundo de la lectura. ¿Qué recomendaciones nos has traído por estos días, además de vacaciones de invierno, para muchos niños, adolescentes más bien, porque creo que lo que hoy nos traes es justamente para ese público. No, en realidad son la mayoría para los adultos. ¿Mayor? ¡Ah, puta! Yo pensando que esto era para adolescencia. No, traigo uno, sí, traigo uno. ¿Con criterio formado? Sí. Este sí es para adolescentes. Los otros no. Los otros no. Realmente, ¿sabes qué? Yo creo que este es un súper buen gancho, Fran, para hablar de la confusión que puede generar muchas veces el género del romántasis, del romance con fantasía, porque quizás muchos papás, muchas familias están pensando, oye, pero mira, qué linda la portada, hermosa portada. Esto podría ser una historia de amor, ¿cierto? De fantasía, ideal para adolescentes. Pero tú, que tienes la voz de la experiencia, no te dices, ojo ahí, ojo, es un peligro eso. Claro, justamente eso sucede mucho, que estos libros tienen como portadas súper genéricas y si uno los ve, dice justamente como, no, o sea, esto dice love, debe ser de romance, pero en realidad este es un libro para adultos, o sea, es como, de hecho, yo creo que la idea es que la portada sea sutil para que tú lo puedas leer como en público. Ah, es verdad. Si no tendrías que ponerle un forro distinto. Claro, esto es como los libros que antes eran estos como, que vendían en kioscos chiquititos con las portadas muy explícitas, como de gente muy atlética. Sí, es verdad. Pero ahora traen este tipo de portadas, ha cambiado el formato. Oye, ¿y qué preguntan? Ajá, buen dato es el que. ¿Te preguntan papás, por ejemplo, oye, quiero recomendarle o quiero regalarle un libro, mi hija, mi hijo, más o menos he escuchado que le gusta esto? ¿Te preguntan eso en las redes sociales? Sí, siempre me consultan, de hecho, y bueno, hay tantos libros, uno no los ha leído todos. Pero, claro, justamente yo creo que la duda más grande de los papás es si es que el libro es adecuado o no para esa edad. Ya. Porque a veces por las redes sociales los niños pueden decir, ah, yo quiero leer esto, sin saber que ese libro no es adecuado para menores. Ya, pero partamos en el orden de la pauta porque si no de abajo me van a retar. Y el primero que nosotros tenemos aquí es este, romper el círculo, Fran. Para que nos cuentes, esto en BookTok, que en el fondo es como dentro de TikTok, el submundo que surge para recomendar literatura. ¿Este ha sonado ahí en BookTok? Sí, ese libro es tremendamente popular. De hecho, en la portada dice el gran fenómeno de TikTok. Mira. Y justamente es muy popular porque esta autora usualmente escribe libros de romance. Pero este libro en particular no es sobre romance y mucha gente no lo sabía cuando empezó a leerlo. Entonces generó ahí polémica. ¿Pero por qué se hizo popular? ¿Porque en TikTok empezaron a hablar harto del libro? Claro. Lo que pasa es que ocurre esta tendencia de que algún quizás tiktoker famoso recomienda este libro. Entonces toda la otra gente empieza a leerlo y a hablar de eso y se crea como una ola. Ya. En que todos quieren saber, bueno, de qué es ese libro que tanto le gustó a estas personas. Y justamente como TikTok te muestra como contenido que a ti te podría gustar, esto le sale a gente que quizás lee estos libros. Ahora, como tú dices, se esperaba una cosa, había una expectativa con respecto a la temática de este libro y finalmente los lectores se encontraron con otra cosa, otra propuesta de la autora. Este libro no era tan nuevo cuando empezó a ser popular, pero quizás mucha gente no lo conocía porque no son lectores usuales, no leen tanto. Y resulta de que este autor escribe romance, entonces mucha gente lo leyó pensando que este era un libro de romance. Ok. Y las editoriales quizás en Estados Unidos y en otros países también no hicieron como un trabajo tan bueno de explicar de qué se trata el libro exactamente, porque esto trata en realidad sobre violencia intrafamiliar. Wow. Muestra como historias, claro, historias de parejas, pero con la violencia intrafamiliar de fondo. Entonces la gente empezaba a leer el libro y al principio parece un libro de romance común y corriente. Y en la mitad del libro se encuentran como, espera, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy leyendo? ¿Y cómo aborda la temática de la violencia intrafamiliar? ¿Como un llamado de atención? ¿Es como un denuncia? ¿Es como fíjate en estas cosas y pones esta red flag, por ejemplo? ¿Cómo funciona ahí? Claro, este libro es muy desde la perspectiva de víctima, porque la autora, esto es semi-autobiográfico, porque la autora sufrió como violencia intrafamiliar porque su padre golpeaba a su madre. Ya, chuta. Entonces, en eso igual se inspiró y de hecho acá la protagonista del libro también se ve envuelta en una situación así. Y después, más tarde en su vida, cuando crece y es adulta, se encuentra con que su esposo también resultó ser alguien violento que ella no lo esperaba. Entonces, este libro no es escrito como desde una perspectiva psicológica. Y eso es algo que quizás la gente critica porque no es como un libro de autoayuda, sino que muestra como desde la perspectiva de una víctima. Mira. Entonces, quizás hay gente que no está de acuerdo con cómo se aborda el tema. Claro, porque en el fondo muchas veces cuando se habla de literatura, por ejemplo, aborda la violencia intrafamiliar, quizás se espera que tenga una respuesta desde la psicología, ¿no? ¿Qué hacer si tú te encuentras en una situación como esta? ¿Cuáles son las señales a las que hay que estar atentos? Pero, en el fondo acá lo que ella comparte fue su propia experiencia de vida, creciendo con este matrimonio violento y luego viviéndolo en carne propia. Ahora, esto va a llegar al cine, ahora en agosto, muy pronto, con la protagonista Blake Lively. Esta actriz va, entiendo, a protagonizar el mismo personaje, ¿cierto?, que seguimos acá en el libro. Ese también, entiendo, ha generado polémica en los trailers que se han ido liberando. Tú lo seguiste muy de cerca. Claro, justamente, sí, Blake va a protagonizar la película y llega a los cines el 8 de agosto en Chile. Y esta película es muy esperada porque justamente este libro es mega famoso. Por TikTok. Por TikTok, el gran fenómeno de TikTok. Y la película quizás, obviamente, aún no la hemos visto. Pero hay gente que al principio pensaba que la actriz quizás no era la adecuada o que las fotos que se han filtrado como estéticamente no eran de acuerdo al libro. Pero yo creo que mientras no veamos la película no podemos como dar la opinión. ¿Y por qué no gustó mucho Blake Lively para ser la protagonista? No sé, fíjate, yo encuentro que ella es una buena protagonista para este libro. Porque además es muy buena actriz y esto requiere de poder expresar tus emociones en situaciones difíciles. Y a ver cómo lo abordan, como dices tú, para hacerlo televisivo también. Porque una cosa es el libro y sabemos que a veces se quedan con algo de la historia pero la van adornando. Obviamente para que sea más visible y tenga más taquilla. Ahora, claro, es interesante el fenómeno que se da a través de las redes sociales. Porque hoy día pasa con todo. Y claro, el algoritmo también es importante. Claro, entre las personas que quieren leer este libro les va a aparecer muchas personas. Pero a otros no, claramente. Y pasa con muchas otras cosas. Con los perfumes. Hoy día hay unos perfumes que están agotados porque se hacen famosos en TikTok. ¿Hay también un mensaje a las personas a la hora de también ponerle atención a lo que se promociona a través de redes sociales? Particularmente en libros, por ejemplo. Claro, o sea, igual por ejemplo no podemos estar comprando todos los libros que aparecen. El bolsillo es limitado. Entonces, quizás buscar distintas opiniones antes de dejarse llevar como por una reseña en particular. Bueno, ¿pero este lo recomiendas, Fran? Yo lo recomiendo, pero incluso podría ser para adolescentes, pero yo creo que bajo supervisión de adultos. Porque puede ser como una enseñanza de vida. ¿Hay temas muy chocantes dentro de la historia, por ejemplo, de violencia intrafamiliar? Sí, hay algunas escenas que son de violencia. Entonces, por eso recomiendo que antes lo lean los padres y no menores de 14 años, diría yo. Mira, ahora, el siguiente sí, ese sí es una recomendación para lectores adolescentes. Y tú, entiendo, te devoraste este libro, Fran, te estuve siguiendo ahí en lecturas hechizadas. Está lleno de marcas el libro. Leíste creo que en dos centajes el libro. Sí, este libro me gustó mucho y es también muy popular, no solo gracias a TikTok, pero en parte gracias a TikTok. Este libro fue muy esperado y llegó a Chile hace poquito. Y ahora en julio llega el segundo libro, que es el final. Son dos libros. Son dos libros. Sí, aún no lo he leído el segundo. ¿Cómo le ha leído el primero en Chile? Este le ha ido súper bien. Era muy esperado, es muy vendido y quizás muchos lo van a pedir para el Día del Niño Adolescentes. Así que es una buena recomendación. ¿De qué va Divales Rivino? ¿Qué dije? ¿Divales Rivino? ¿Rivales Divinos? Bueno. ¿Rivales Divinos? Sí, Rivales Divinos. De hecho, es protagonizada por dos periodistas, pero como en un mundo de fantasía, pero situado como en lo que sería en el mundo de acá, como en los 1800-1900. Ok, ya. Claro, no como en la actualidad. Oye, ¿cómo debería ejercer el periodismo en esos años? Bueno, eso igual es muy interesante de verlo, porque obviamente en ese tiempo, en este libro hay una guerra. Ya. Y los periodistas tienen que ir hasta la guerra y escribir con máquinas de escribir como en el lugar. ¿Pero entre quiénes era la guerra? Bueno, la guerra es entre dioses. Ok. Y esa es la parte de fantasía que tiene el libro, de hecho, porque no hay tanto como magia y esas cosas, pero lo principal es eso, como de que es una guerra entre dioses. ¿Se terrenaliza también esa guerra? ¿A pesar de que es de dioses? Claro, en este mundo de fantasía los dioses pueden tener como estar en la tierra. Ya. Perfecto. Pero es muy metafórico como de dios y el diablo como en la religión, pero en versión de fantasía. Es muy como está el bien y está el mal. Está el mal. Y no hay como grises. Y ahí los colegas tienen que ir relatando lo que pasa. Claro, y justamente este libro igual es muy de romance, romántasis, y quería recomendarlo porque, claro, porque la otra vez me preguntaron si es que había romántasis como para menores, y este libro sería ese caso, o sea, trata mucho de romance, es más romance que fantasía quizás. Ok. Entre los dos protagonistas que son dos periodistas que son rivales, tal como lo dice el titular, porque están compitiendo como por el mismo puesto dentro del periódico como más prestigioso de este país. Mira. Claro, y vienen como de estratos sociales muy diferentes, cierto, él es como muy adinerado y ella como que necesita este trabajo para sobrevivir, entonces llegan a un punto en que, bueno, no voy a dar spoilers, pero terminan teniendo que ir a esta guerra a cubrirla. Y ahí obviamente se ven enfrentados con esta realidad tan diferente, con el sentido de comunidad, de ayudarse como los vecinos y todo eso. En el contexto de la guerra, además, donde todos pierden, ¿no? Y la segunda. Encontrarse ahí también debe ser interesante. ¿Y la segunda? ¿Sabes más o menos hacia dónde va la historia? Bueno, hacia el final no diré qué, pero tiene un giro en la trama muy impactante. Ya. Y que ocurre como en las últimas 20 páginas. Y da paso para el otro. Así que ahí nos deja bien metida la historia. Oye, a propósito. Sí, sí, este libro es muy bueno, así que lo recomiendo para adolescentes y también para adultos, porque esto es para todas las ciudades. Oye, a propósito de lo que mencionabas, mira la cantidad de post-it, hay una columna de opinión que escribió Fran Rivas, como lecturas hechizadas, pero como Fran Rivas periodista también en www.chile.cl, que está bien interesante, porque hoy día sabemos que el approach con la lectura, ¿cierto? Esto de pronto cuesta un poquitito, sobre todo en el público infantil o adolescente. Y hoy día tú nos enseñaste a través de esa columna de opinión tus técnicas para poder leer más rápido, pero sin comprometer la comprensión de lo que se lee. Y entre eso estaban los post-it, ¿no? Ir marcando para volver a los personajes que son relevantes, sus características, que de pronto a uno leyendo el libro le hacen perder el tiempo. De repente te dicen un personaje al principio y de repente se mete de nuevo al medio. ¿Quién era? ¿Cómo era esta persona? Porque es importante, entonces, para poder volver, lean esa columna, está súper buena y la leí por recomendación tuya también, Fran. Y ahora sí, nos vamos con el último. Oye, esto... Que acabo de embarrarla, perdón, Fran. Le saqué el marcapagina. No, pero mira, aún está abierto. ¿Qué página está? Ay, no, se me cerró de nuevo. Acá está, acá está. Ay, qué marcapagina. Ay, me decía acá está. Menos mal. Y qué lindo tu marcapagina. Oye, y a propósito, ¿estos tres están en ebook también, por ejemplo? Sí, todo está en ebook. Mira, no revisé si estaban en BP Digital, pero como siempre en BP Digital, que es del sistema de bibliotecas, hay muchos libros digitales y audiolibros que son, como estos o similares, gratis. Que es otra opción. Totalmente gratis. Buenísimo. Blah. Y sí, todo esto está disponible ya en librerías en Chile. O sea, lo pueden encontrar en cualquier parte. Y en español, porque la Fran también lee en inglés, pero esto está en español. Sí, eso causa a veces confusiones, porque este libro se llama Twisted Love, pero está en español. Lo que pasa es que mantuvieron el nombre original. Ok. Porque así es como se hizo conocido también en TikTok. ¿Y de qué va? ¿Fenómeno de TikTok? No, pero dice, bueno, dice libro uno, así que ahí hay como frase en español para que no se asusten. Ok, ¿y de qué va Twisted Love? Este es de un género muy popular en TikTok que se llama Dark Romance, o sea, Romance Oscuro, porque trata como temas que son más tabúes respecto al romance y muchas veces como quizás relaciones tóxicas o de ese tipo. Por eso es que es muy para adultos, sin embargo, está siendo, debido a TikTok, muy popular como entre personas más jóvenes, como que no deberían estar leyendo este tipo de libros. Ahora, ¿te refieres a tabúes en cuanto a relaciones interpersonales o sexualidad? Porque también puede que tengan contenido sexual quizás no apto para los adolescentes. Claro, todo el Dark Romance tiene mucho contenido sexual también, de hecho, es más eso que trama a veces. Y entonces son libros que no son escritos para niños porque uno como adulto que tiene un criterio formado, sabe que este tipo de relaciones no se deben idealizar, ¿cierto? Entonces uno lo lee y para mí este libro es como, ah, es entretenido, una historia para pasar el rato, pero quizás alguien que es muy joven, como 14 años, puede idealizar ese tipo de cosas. Claro, puede formar un poco. Porque quizás incluso relaciones violentas. Ahora, me parece súper bueno que tú tengas esa responsabilidad también en tus redes, Fran, porque claro, uno ve lecturas hechizadas y te vemos a ti muy cute, que te gusta el K-pop, ¿cierto? Que tienes tus artículos, tus accesorios, que de pronto puedes pensarse, oye, ella me va a recomendar solo libros de lectura adolescente o infantil. Y no, tú tienes esa responsabilidad también para decir, ojo aquí, esto es lectura para adultos, ¿cierto? Que no se confundan. Y por eso es importante buscar o también, como dices tú, buscar en otros lados, no solamente en TikTok, entendiendo que hoy día TikTok es un fenómeno. Por eso se explica también que en Estados Unidos le quieran cerrar la puerta porque de verdad ya no se habla de fenómenos de Instagram, se habla siempre de fenómenos de TikTok. Hay que ser responsable también con aquello y no creer todo tan bien lo que sale ahí. Justamente, no porque salga un libro en TikTok significa que va a ser para niños. O sea, hay mucha comunidad de libros para adultos, por ejemplo, en TikTok. Entonces, los padres pueden no saber qué es lo que sus hijos están leyendo porque genuinamente esto no luce como un libro problemático si uno lo mira y dice, ah, Twisted Love. Lo se lo voy a llevar a mi hija de 13 años. Ahora, ¿a quién se lo recomiendas, Fran? No, este libro es para adultos. Ya, además del público adulto, ¿a quién en particular? Muy a la gente que le gusta como justamente quizás que le gustaban antes ese tipo de libros como de romance, los que yo mencionaba, estos que eran como chiquitos. Para quienes quieren leer libros eróticos, ¿libros eróticos directamente? Sí, el dark romance es más erótica que otras literaturas. ¿Pero es erótico quizás como para un nicho también? Porque entiendo que si tiene la categoría de dark romance, quizás no es erotismo común. No es un libro como de un romance tierno y normal, no es una rom-com, no es una comedia romántica. Hay otros libros que son para adultos que son como comedias románticas, como las películas que vemos, pero estos libros son más de temáticas más oscuras, más taboesas. ¿Y por qué se ha hecho particularmente este libro, uno de los más, con más reviews, con más comentarios también en TikTok? ¿Por qué crees esto? Bueno, para empezar, este libro en inglés se puede leer por medio de una suscripción que tiene Amazon. Eso facilita mucho que el libro se vuelvan virales porque la gente ya está suscrita a eso, entonces lo lee gratis, entre comillas. Y lo otro es que es un libro que, bueno, yo lo estoy leyendo, aún no termino, pero yo lo encuentro entretenido, pero es bastante básico en el tema del dar romance, o sea, es muy como para quienes no han leído esto antes, porque yo que he leído tantos libros como de romance, para mí no es como algo súper nuevo o novedoso, pero es más como para esa gente que nunca ha leído algo así, lo descubre y dice, oh, ¿qué es esto? Nunca había visto este género, entonces abre como la puerta de gente que quizás no lee para que se una como al mundo de la lectura de romance. Mira, qué interesante. Ahora con respecto a lo mismo y hacerte la misma pregunta con respecto a este libro, a romper el círculo de Colleen Hoover que habla sobre violencia intrafamiliar. ¿A quién le recomendarías tú este libro? Porque ya dijimos que no es quizás literatura para quien esté buscando una opción de terapia psicológica en cuanto a la violencia intrafamiliar. ¿Para quién sería? Sí. Bueno, para quien no sería es gente que quizás no está pasando por un buen momento muy emocional porque leer ese tipo de cosas puede afectarte. Hay que leerlo cuando uno esté tranquila y estable emocionalmente. Ok, ya. Y si mucha gente quizás llora también con ese tipo de historias, entonces pueden afectar. Y de los tres, el único que va a tener películas es el que tiene camino en... De momento sí. Que llega en agosto, en agosto a las pantallas. Hoy yo voy a estar atenta porque tú la vas a ir a ver, me imagino. Sí, tengo muchas ganas de verla. Yo, bueno, la historia quizás tiene muchos fans y también antifans, pero a mí me gustó bastante cómo fue abordado el tema y también me gusta Blake, la actriz, así que voy a ir a verla. Hay que ver cómo se asume ese desafío. ¿Y recomendación? Periodista, por supuesto, lecturas hechizadas para que sigan sus recomendaciones. Esta para vacaciones de invierno, para niños, niñas y adolescentes. Es perfecto para vacaciones. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Muchas gracias a ustedes. Te seguimos ahí en lecturas hechizadas. Dos minutos nos separan de las 11 de la mañana de este día martes con mucho frío todavía. Estamos en 5 grados de temperatura. Abríguese bien, prepárese el tecito si tiene que salir a galo bien, bien abrigado y quédese en sintonía de matinal nuestra casa porque a la vuelta de esta pausa vamos a tener mucho más contenido para ti. No te vayas. Abríguese bien, prepárese el tecito si tiene que salir a galo bien, bien abrigado, 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 ¡Gracias!